Tras años de espera, por fin es posible utilizar las tarjetas de BBWA para hacer pagos sin contacto en iPhone y Apple Watch con Apple Pay en México. Este soporte ha sido esperado por varios años desde la llegada de Apple Pay al país en 2021. La llegada de BBWA a Apple Pay fue primero reportada en redes sociales y el equipo de Chattaca México confirmó que efectivamente es posible vincular las tarjetas BBWA en Apple Pay. Con esto ya es posible y permite agregar tarjetas de crédito o débito del banco a la billetera electrónica de Apple para realizar pagos con contacto. Cabe señalar que a pesar de la novedad hay algunos detalles interesantes de mencionar. Lo más llamativo es que a pesar de que ya es posible agregar tarjetas BBWA, el banco aún no está incluido en la lista oficial de Apple de entidades financieras compatibles con servicios en México.